Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy hablando sobre los últimos datos de COVID-19 dentro de Arcos. Zonas altamente, con un claro alto grado de contagio. Arcos, aunque en las últimas fechas se están dando, como en todas partes, contagios, pero no está alcanzando los límites alarmantes que hay en otras poblaciones. Pero sí nos preocupa el hecho de que vayamos teniendo cada día más casos. Casos que últimamente se están controlando bastante más. Porque, desgraciadamente, lo tengo que decir una vez más, lo dicen los expertos sanitarios, no lo digo yo, los contagios se están produciendo por los encuentros sociales. Barbacoas familiares, celebraciones familiares, etcétera, etcétera. Ahora, con la llegada del otoño, con el frío, con el cambio del tiempo, pues este tipo de celebraciones van a ir a menos. Y espero que el nivel de contagio también vaya a menos. De hecho, ya se están produciendo menos contagios que al principio del mes de septiembre. Por lo tanto, no podemos bajar los brazos, no podemos bajar la guardia, decir que nos tenemos que seguir preocupando y que tenemos que ser responsablemente fuertes en el sentido de que la responsabilidad individual es la que tenemos que aportar para intentar que entre todos los contagios vayan a menos. Es decir, la ley nos permite celebrar cierto tipo de actos sociales, pero nosotros también tenemos la obligación de cumplir con los protocolos sanitarios en el sentido de seguir utilizando las mascarillas, aunque estemos en un entorno seguro, seguir utilizando o respetando la distancia social, aunque estemos en un entorno seguro, y así, cumpliendo con esos protocolos de actuación, la cosa irá a menos. Desde luego, nosotros no hemos llevado a cabo actuaciones más determinantes con respecto al contagio, porque las mismas órdenes superiores que se están dando a nivel andaluz pues deja fuera al margen la ciudad de Arco de la Frontera, porque comparado con el número de habitantes que tiene, pues no es una situación alarmante. Pero no por eso tenemos que dejar de preocuparnos y no por eso tenemos que dejar de seguir siendo responsables, porque entre todos podemos conseguir reducir el número de contagios si cumplimos con los protocolos sanitarios. Y esta mañana el alcalde de Arcos de la Frontera ha asistido a la peatonalización del llano de la feria. En el día de ayer celebramos una nueva Junta de Gobierno local, en esta ocasión miércoles, porque saben ustedes que el martes fue fiesta local y celebramos por tanto el día de nuestro patrón, de San Miguel, y por eso tuvo lugar la Junta de Gobierno en el día de ayer miércoles. Y se tomó una decisión importante y quiero destacarla. Importante porque redunda en un beneficio muy positivo para los vecinos y vecinas de Arco y es la declaración de la peatonalización del recinto ferial de nuestra localidad, en el lugar donde nos encontramos. Y hemos hecho esta declaración con carácter oficial para destinar a los vecinos y vecinas de Arco un espacio público libre de tráfico, un espacio público donde se pueda pasear, un espacio público donde se pueda hacer deporte, un espacio público donde los niños y niñas de la zona y de todo el pueblo puedan venir con sus padres a jugar tranquilamente, sin que tengan que estar pendientes de los vehículos, de los coches, de las motos, etc. Yo creo que es una decisión muy positiva la que se ha adoptado. Creemos conveniente de dotar a nuestra localidad de espacios públicos bastante amplios, donde poder disfrutar del ocio, del deporte y de todo tipo de actos cívicos con total tranquilidad. Desde luego desde el Ayuntamiento de Arco no solamente hemos hecho esta declaración oficial, sino que también vamos a dotar a la zona de bancos, bancos para que las personas puedan tener un sitio donde sentarse, ya que el espacio es lo suficientemente amplio como para poder cansarse en los paseos que por supuesto se dedican a ser las personas mayores y que con un espacio tan amplio hasta ahora no tengamos banco donde poder sentarse y poder descansar. También vamos a utilizar el espacio para instalar las papeleras idóneas para que el recinto se mantenga lo mayormente limpio posible. Por lo tanto, un espacio público, un espacio amplio a disposición y para el disfrute de todos y de todas. Está claro que tenemos unas limitaciones. Las limitaciones son los viernes. Los viernes se instala el barato toda la semana y evidentemente habrá que quitar la peotanalización ese viernes para que los puestos de los baratos puedan ser usados, se puedan instalar y a continuación nuevamente lo pondremos a disposición del público. Pero será esa salvedad, la salvedad de los viernes. Por lo tanto, vamos a dotar a esta zona del mobiliario público necesario para que todos tengamos la mayor comodidad posible y espero y deseo que lo podamos disfrutar a partir de ahora con la tranquilidad que merece dar un paseo, hacer deporte o simplemente jugar con los niños. Y espero que el mobiliario que se vaya a poner sea respetado una vez más entre todos para que estos muebles, estos bancos, estas papeleras puedan durar lo máximo posible. Y nos vamos ahora hasta Bornos, donde Izquierda Unida ha hablado sobre el centro de salud. Bueno, desde Izquierda Unida queremos informar a todos los vecinos de la provincia de Cádiz, de la Sierra de Cádiz, que vamos a seguir defendiendo la sanidad pública de calidad y en concreto la atención primaria, es decir, vamos a seguir defendiendo nuestros ambulatorios de nuestros pueblos, de los barrios de nuestras ciudades para que se preste un mejor servicio, para que la Junta Andalucía preste un mejor servicio, contrate más enfermeros, contrate más auxiliares, contrate más ATS, contrate más médicos para poder tener una atención primaria como nos merecemos. Vamos a defenderla, presentando mociones en todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, pero también la vamos a defender en la calle, como estamos haciendo. Hemos estado en las movilizaciones en la zona de Ronda y vamos a continuar defendiéndola en la calle porque la atención primaria es la primera línea de defensa contra esta pandemia y contra cualquier tipo de enfermedad y entendemos que no se puede seguir recortando como viene recortando el gobierno del Partido Popular en sanidad, no podemos seguir recortando y tienen que apostar y poner más dinero para contratar más médicos, para contratar más especialistas, para contratar más ATS y que a nuestros vecinos y vecinas no los atiendan por teléfono, no los atiendan desde la distancia y pueden atenderlos los profesionales con todas las garantías de seguridad, pero pueden atender personalmente. Y continuamos en Bornos, donde también continúan las obras, esta vez en el embarcadero. Bueno, estamos realizando una visita al inicio de las obras que se están realizando con motivo del plan extraordinario COVID de la Diputación de Cádiz. En concreto, en Bornos, se van a desarrollar dos obras diferentes, una que va a consistir, que es la que estamos, las reparaciones en el segundo tramo del paseo fluvial y otras reparaciones en el pabellón y en el campo de fútbol de Bornos. En concreto, en la que estamos ahora mismo, pues vamos a proceder a unas reparaciones integrales de todo lo que es el segundo tramo del paseo fluvial, una zona que está bastante deteriorada y vamos a eliminar la jardinera, ya que muchas estaban en muy mal estado y vamos a construir, pues una, la vamos a reutilizar para una zona degrada, para poder contemplar, pues, el maravilloso paisaje que se ve aquí desde el embarcadero de Bornos, vamos a arreglar las dietas, las grietas, perdón, vamos a arreglar también la cuestión de las farolas, la pintura y demás, es decir, vamos a arreglar los desperfectos que tiene este paseo fluvial, que hacía tiempo que necesitaba una inversión, numerosos vecinos nos lo estaban pidiendo y, bueno, pues hemos decidido hacer este tipo de actuaciones. Las obras van con buen ritmo y esperemos que en las próximas semanas o en los próximos meses estén terminadas y podremos disfrutar esta zona, tanto para los vecinos de Bornos y Cote de Bornos como para todos los visitantes, pues puedan disfrutar de esta zona, que la verdad es bastante espectacular las vistas y vamos a poder disfrutar de una zona donde sentarnos y poder disfrutar de la naturaleza. Y la localidad Bornicha está de enhorabuena porque acogerá su paramotor slalom en su lago. Desde el Ayuntamiento de Bornos queremos invitar a todos los vecinos de la Sierra de Cádiz a que vengan al campeonato de Andalucía de paramotor este año con motivo de la pandemia. Pues no puede ser un campeonato internacional ya que no pueden venir pilotos de otros países, pero no obstante hemos decidido seguir apostando por este deporte que hace que coloque a Bornos en el centro neurálgico del deporte activo y en naturaleza. Ya han empezado los entrenamientos libres y a partir de los jueves, viernes y sábado pues van a hacer las competiciones, especialmente por la mañana, a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 del mediodía y sobre todo el viernes y el sábado que será la gran final. Invitamos a todos los vecinos de la Sierra de Cádiz que vengan a verlo y se sitúen en la zona del embarcadero, que tienen unas vistas espectaculares, pueden mantener la distancia de seguridad sin ningún tipo de problema y van a poder disfrutar de este espectáculo, de este deporte de contacto en la naturaleza, que Bornos es el centro neurálgico para toda Andalucía del paramotor aquí en toda Andalucía y invitamos a todos los vecinos a que vengan a disfrutar del campeonato Andalucía del paramotor. El campeonato comenzará mañana, llevamos tres días de entrenamiento que han sido espectaculares, los pilotos se han puesto a tope, muy bien porque la meteorología ha acompañado muchísimo, como suele ser aquí en Borno en esta fecha y mañana empezamos a las ocho de la mañana, todos los pilotos haremos todas las mangas posibles mañana para prever que el viernes parece que da un poquito de viento y entonces para curarnos esa luz mañana vamos a forzar bastante para tener suficientes mangas. Por si el viernes no pudiéramos hacer muchas, poder terminar los finales del sábado, pero en principio todo va como debe. Había que sacarlo porque ya viene siendo una obligación, por decirlo de alguna forma, el tener nuestro campeonato anual aquí en Bornos, siempre en esta época porque parece ser que es la mejor para el desarrollo del paramotor Slalom y la pandemia nos ha hecho tomar muchas normas que eso ha hecho que el número de pilotos haya disminuido considerablemente con respecto al año pasado. El año pasado tuvimos 50 pilotos de 10 países distintos y este año con toda la regulación ha sido casi imposible para muchos países venir. Pero bueno, nos hemos forzado y aquí estamos, sacándolo adelante. Aparte de España, ¿hay algún piloto de otro país? Aparte de España, Grecia. Es el único país extranjero que ha logrado venir y los demás tenían muchas trabas a la hora de volver a su país desde España. Tenía... y bueno, ha sido complicado, muy complicado. Pero bueno, lo importante es que es campeonato de Andalucía y teníamos que sacar a los campeones de este año andaluces y hemos tirado para adelante y muy bien, la verdad que está saliendo todo muy bien. Tenemos con nosotros un piloto que es subcampeón del mundo, es Nico Hubert, que aunque es de descendencia francesa y además está en la selección francesa, pero es andaluz, vive en Málaga, tiene su licencia federativa andaluza, entonces va a participar con nosotros y la verdad que es subcampeón del mundo, es un gran tirón. Luego hay otros pilotos andaluces muy potentes como Ramón Morilla, que viene siendo ahí un piloto muy de siempre, es ya bastante mayor, pero sigue en los primeros puestos. Y luego otros cuantos que también estamos... España es muy potente en esto del paramotor es lado. Y la localidad Bornicha acogerá un concurso de pintura. El próximo sábado Bornos acogerá el decimoprimer concurso de pintura al aire libre, convocado por la Delegación de Cultura. Como ya llevamos varios años, pues tenemos dos modalidades, modalidad infantil, que es hasta los 15 años, y en adelante la modalidad adulto. Tenemos varios premios, primero, segundo, y el mejor artista local, y luego diferentes premios patrocinados por personas locales. Las bases del concurso las pueden consultar en la web del ayuntamiento, en las redes sociales del ayuntamiento, se pueden consultar las bases, y pues nada, animo a todos los pintores que vengan y que vengan a poder pintar y a mostrar sus obras de arte en este marco tan incomparable como es Bornos, con todos los sitios que tenemos para poder pintar y hacer una gran obra de arte. También animo a todos los vecinos y vecinas de Bornos y Cotos de Bornos, y a toda la comarca, pues a que pasen por Bornos este sábado para poder estar disfrutando de este espectáculo, como es la pintura al aire libre, la pintura rápida, como estos artistas, pues en unas horas, pues se hacen una verdadera obra de arte, y luego, pues al final, a las seis de la tarde, la exposición que se hará en la plaza del ayuntamiento. Entonces, animo, como ya he dicho, tanto a los pintores a venir y poder plasmar su arte en sus cuadros y a todos los visitantes, pues que puedan venir y disfrutar de ese gran espectáculo y esa gran obra de arte que nos van a deleitar los pintores. Y tras esta noticia, pasamos ahora a ver la información meteorológica. Este viernes se espera un temporal de viento y de mar en nuestro país como consecuencia de la borrasca Alex y de un frente muy activo asociado a ella que dejará un descenso térmico importante y también precipitaciones. En el mapa de superficie podemos ver la borrasca Alex con esas líneas isobáricas muy juntas, sinónimo de fuerte viento y cómo ese frente atraviesa la península de oeste a este, dejando a su paso precipitaciones. Este viernes esperan rachas que pueden superar los 70 o 90 kilómetros por hora en el Cantábrico, en Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, el área mediterránea peninsular y también en las Islas Baleares. El viento irá reciando a lo largo de la jornada. Por la mañana se esperan fuertes rachas en el Cantábrico, en Castilla y León, la Comunidad de Madrid y también Castilla-La Mancha ya por la tarde en el área mediterránea peninsular y también en las Islas Baleares. Además tendremos fuerte oleaje en Galicia y en las costas del Cantábrico y ya por la tarde también en el Mediterráneo. En cuanto a las precipitaciones, estas serán muy abundantes en Galicia, también en Asturias, en las zonas montañosas de la mitad norte y el centro peninsular. Ya por la tarde se trasladarán al área mediterránea peninsular y a las Islas Baleares. En el norte se mantendrán a lo largo de toda la jornada. El viernes por la mañana tendremos cielos nubosos o cubiertos que dejarán esas precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y además ir acompañadas de tormentas. Serán menos probables en la costa andaluza, en el área de Levante y en las Islas Baleares. En Canarias tendremos cielos nubosos al norte de las islas de mayor relieve que podrían dejar allí alguna lluvia débil. Y ya el viernes por la tarde ese frente irá avanzando y las precipitaciones se extenderán a muchas zonas del área mediterránea peninsular y de las Islas Baleares. Además, la cota de nieve en las cordilleras de la mitad norte peninsular bajará hasta los 1.200 o 1.500 metros coincidiendo con el paso de ese frente. Descenso térmico generalizado en la península que además será notable en el interior. Y en cuanto a las máximas, estas serán inusualmente bajas para la época. Destacamos esta máxima de 13 en Soria, de 15 en Palencia, 16 en Madrid, 18 en A Coruña, 24 en la ciudad de Sevilla. Además, las mínimas se registrarán ya al final de la jornada. Nos fijamos en estos menos 5 grados en Viella, 2 en Cuenca, 3 en Soria, 5 en Palencia o estos 7 en la capital. Esto es todo. Si desea más información, ya saben, pueden consultar nuestra página web. Y esto es todo de momento. Volveremos mañana con más noticias. ¡Suscríbete al canal!